Es como yo tratando de cantar en español, más o menos igual. O sea, como yo lo digo mal, ellos lo dicen peor. Música Voy caminando por las calles de noche Yo creo que ninguno Un gran sospecho, pensamientos, marcianos Y luna de luz El planeta es mi abril, yo creo que Reconquierto el marciano No sé de todo mi amor No, a veces no puedo mirarme No te acabo de mirarme No te acabo de mirarme No te acabo de mirarme Échale, cuidado Cada show, cada momento El instante antes de entrar al escenario Es buenísimo Y durante el show Estás haciendo lo que llevas haciendo mucho tiempo Pero cuando dejas de ver tus dedos, tu mano Y volteas a ver En dónde estás parado Y qué está pasando Es increíble Todas las tocadas Cada una tiene como su particularidad Si no estás resolviendo un pedo Estás como tratando de amarrarte con la banda Y generar ahí como algo amarradón Pero, puta Cada tocada siento así como top No te acabo de mirarme ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.